... ...totá el aburrido. Titirimundi 2013 arrancó con una de las actividades... ...más esperadas por los niños de la provincia, Titiricole. Es una experiencia distinta, que ellos no tienen la ocasión... ...de ver títeres nada más que en estos momentos. Es muy divertido. Cantando una canción con el muñeco. Así los alumnos del Centro Rural Agrupado del Carracillo... ...asistieron a la primera representación oficial del programa. Esa caperucita roja. La abuela de caperucita vive en el bosque. La de caperucita roja. Solemos traerles todos los años, porque luego también trabajas... ...la actividad que han visto aquí, pues la trabajas ahí en el colegio. De la mano de Chonchonguillo descubrieron una nueva forma... ...de acercarse al cuento de caperucita y claro... ...no faltó la protagonista de esta historia... ...ni la abuelita... ...el cazador... ...y el temido lobo. ¡Sabe, se ayuda! Sin embargo, los pequeños investigaron junto a Xavi... ...algunos de los secretos del cuento... ...¿por qué la abuela de caperucita vive en el bosque? ...con una visión moderna y renovada del teatro de títeres... ¡Stop, stop, stop, stop! ...con rap incluido. ...por qué, por qué, por qué quiero saber... ...por qué vive en el bosque la abuela de caperucita. La inauguración oficial se desarrolló por la tarde... ...con la venganza de Don Mendo del Espejo Negro... ...en el Teatro Juan Bravo. Por delante aún quedan días de títeres, de creación... ...de talleres y exposiciones y del ambiente cultural... ...que Edith Irimundi trae cada año a Segovia... ...y que alcanza ya su vigésimo séptima edición. El Festival Internacional de Títeres se extenderá este año... ...a otras provincias de Castilla y León... ...y a la Comunidad de Madrid... ...aunque el grueso de las 309 actuaciones... ...podrá disfrutarse, como siempre... ...en las calles, patios, plazas y teatros... ...de la ciudad del acueducto. Música... 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 Música...